¿Qué es la gluteoplastia? Bueno, si estamos hablando de una gluteoplastia, o sea, la mujer quiere aumentar el glúteo o levantar un poco su glúteo, ¿cierto? Cuando colocamos implantes glúteos, el volumen en el tiempo se va a mantener. Pero obviamente es algo que no es del cuerpo, ella debe pensar que lo va a tener que cambiar cada 10 o máximo 15 años. Si colocamos grasa en los glúteos, es importante tener en cuenta que esa paciente debe tener grasa que le sobre, porque muchas veces son muy flacas y así quieran grasa, pues no hay de dónde colocarles. Sería una buena candidata para un implante. Pero si la paciente tiene grasa que le sobre, quiere moldearse el cuerpo y aparte de eso aumentar la cola, ¿por qué no colocar esta grasa? Tiene que tener en cuenta que esa grasa se puede reabsorber. Entonces tenemos dos pacientes o dos tipos de pacientes. Una paciente que es muy flaca, que no tiene grasa suficiente para colocar en la cola o que no acepta la posibilidad de que se absorba o disminuya la cola. Esa paciente es ideal colocar un implante glúteo. En esta otra paciente que tiene grasa suficiente o quiere moldearse su cuerpo y acepta que esa grasa se pueda absorber un poco, es ideal colocar grasa para aumentar la cola.